La designada presidencial en esto de la integración centroamericana que Honduras asume la presidencia pro-tempora. Un gusto saludarle. Gracias, muy amable. Gracias por estar presente en este y en todos los eventos. Hoy es un día muy importante para Honduras, ya que hoy inauguramos, ya dimos inicio a lo que es la primera ronda de mesas de trabajo a nivel técnico. Son 10 mesas. Tenemos todos los países de Centroamérica y Panamá integrados. Tenemos una agenda en común a nivel del Consejo de Ministros de Integración Centroamericana. Así que estamos muy contentos dentro de las misiones que tenemos para cubrir como presidencia. Es concluir lo que es el Código Aduanero Centroamericano, su reglamento. Ver qué oportunidades de mejoras tenemos. También ver algunos temas no arancelarios, sino que temas sanitarios. ¿Qué tendrá de novedoso este Código Aduanero que va a beneficiar a toda la región? Bueno, lo que va a ser es más transparente, más simple, menos subjetividad. Estas son todas las partidas que se utilizan para lo que es importaciones de productos a nivel de terceros países. Recordemos que Centroamérica está libre arancelariamente, pero tenemos que tener un control para lo que es fuera del territorio centroamericano. ¿Para cuándo se espera ya concluirlo, para que esté en función? Pues estamos en un 98%, estamos listos y nuestra meta es que en estos meses que nos queda, vamos a concluirlo. Así que usted va a ser uno de los primeros que va a tener la primicia. ¿Y esto nos permite atraer la inversión? Totalmente, porque esto es lo que evita, al tener claridad de cuál es la partida arancelaria que debe aplicarse, evita multas, sanciones, tiempos de espera, demoras, etc. Muchas gracias. Designada presidencial María Antonia Rivera, dialogando con nosotros un nuevo código en cuanto al sistema aduanero en nuestro país. Se preparan en conjunto con los representantes del desarrollo económico de todo Centroamérica. Junto a Johnny Duarte, hoy con ustedes.